Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de aquí para el canal y bueno pues en esta ocasión te traigo un repaso de aquí del vetario o del nano acuario así que bueno pues como siempre pues antes de empezar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba así que bueno pues vamos con la intro y bueno chicos pues en cuanto a este acuario la verdad es que ha ido de maravillano, he tenido muchos problemas más que el alga como es un acuario pequeño pues era de super obvio que me iba a salir alga estaba super super lleno de alga pero la verdad ya la tengo super controlada algo también bueno de tener un nano acuario es que es super fácil de erradicar cualquier tipo de alga ya que pues estamos hablando de cantidades pequeñas por ejemplo en los acuarios es muchísimo más fácil tener cambios de agua grandes a uno no se de 300 litros, de 200 litros los cuales pues obviamente le vamos a sufrir un poquito más para hacer los cambios de agua pero en este caso pues la verdad es que va de maravilla no he tenido problemas más que ese las plantas también van super bien de hecho pues ustedes están viendo que ya casi tocan la superficie este acuario lleva montado 15 días si no mal recuerdo a la hora en que estoy grabando este video se me llenó, si bastante de alga pero bueno ya lo estoy controlando ya va super bien bien de hecho cuando hice el montaje de este acuario pues muchos me decían que bajara el caudal y ya lo bajé este ya no hay ningún problema en cuanto al caudal está todo super super bien ya la corriente de agua es la adecuada para el pez beta ya está super super aclimatado en cuanto a las plantas pues como les digo van de maravilla no he tenido problemas el zomp o el mini zomp que tiene este acuario igual de super super maravilla no hay ningún problema en serio que estos acuarios son un poco caros si bueno a mi no me salió tan caro porque lo compré usado pero uno nuevo sale un poquito más caro 1200, 1300 pesos pero si tu quieres montarte un acuario en el cual no vayas a tener ningún problema y no tienes mucho espacio este tipo de acuario te lo recomiendo al 100% en cuanto al sustrato muchos me dijeron que se iba a mover que se iba a agitar mucho me iba a suceder el agua pero la verdad es que pues obviamente no ya que en este caso nada más tengo el puro pez beta no me genera o no es como si tuviera a lo mejor unas cuaridoras en el acuario o peces de fondo los cuales me agitarían el sustrato ahí si tendría un problema la heliocharis también va bien no se está expandiendo de forma rápida ya que no estoy abonando CO2 a este acuario este acuario nada más tiene pura luz por el momento tampoco estoy abonando nada líquido ya que el sustrato que tengo es a base de arcilla tiene el material nutritivo suficiente o el abono suficiente para las plantas ya que las que tengo se desarrollan por medio de raíz la rotala también va de maravilla ahorita se las enseño un poquito más a fondo también les enseño un poco de los rastros que hay de este de alga y también les voy a aprovechar para enseñarles la fase final de este tipo de alga que es la filamentosa en este tipo de acuarios ya que ahorita pues el alga que hay prácticamente está muerta así que no hay ningún problema en ese aspecto ya nada más falta que pues obviamente se quite se deshaga prácticamente y pues en cuanto al beta también va de maravilla está súper bien como pueden ver ya hasta está más grande a comparación de cuando lo traje la primera vez creció muchísimo lo traje más pequeñito y pues ahorita está hermoso es un placat koi entonces igualmente se los enseño más de cerca y la raíz que tengo aquí es una raíz de bit pero esta raíz la tenía en otro acuario el cual es de guppies que igual pues ya alguna vez lo han visto y esta raíz de bit estaba pero súper súper plagada de filamentosa si ustedes un tip que les doy y tienen decoraciones en las cuales el alga filamentosa ha pegado no les recomiendo que la metan otra vez otro acuario ya que aunque ustedes tallen con todas sus fuerzas el alga y la quiten va a volver a nacer así que no se los recomiendo pero obviamente en este caso pues este no me importó ya que es un acuario súper pequeñito y puede erradicar muy fácilmente el alga con puros cambios de agua así que no hay ningún problema en ese aspecto y de ahí en fuera pues el nano va de maravilla ahorita ya les voy a enseñar un poquito más de cerca todo el todo el acuario ya que en desmonto la cámara ahí estamos y voy a quitar el el enfoque este directo como pueden ver ahí tenemos al pez beta vean está súper bonito a mí es uno esta variedad este beta lo compré ahí en Aqualan Escape tienen unas veteras ahí en su en su este en su local y la verdad es que me enamoré de este beta ya había ido una vez la segunda vez fui y estaba y dije eso es momento me encantó también porque vean de este lado tiene su ojo como negrito y del otro lado vean hasta se volteó tiene el ojo blanco hasta como que nos está este posando pero está hermoso es un ejemplar muy bonito la verdad es que estoy súper súper contento con la compra que hice no no me arrepiento la verdad de haber comprado esa variedad es uno uno de las variedades que más me han gustado sin ninguna duda y en cuanto al acuario pues alga en ahorita en donde hay pues es en la parte de ahí no sé si ustedes ven que el alga en esa parte es un poco este café ahí veanla bueno creo que no se alcanza a distinguir también pero bueno ahí hay alga y son como pelitos cafés cuando el alga filamentosa está de esta forma que ya es como café café o transparente ya es última fase ya está por erradicarse de hecho también ahí en unas hojitas de la embulia vean esos pelitos que se ven ahí en la parte de atrás eso de ahí atrás también es alga ahí se puede ver y se puede ver ahí perfectamente como ya está transparente ahí se pueden ver las hojas que también están en perfecto estado vean como ya está rozando que pues ya en esta semana les voy a hacer su cambio de su podada a la embulia la rotala pues va de maravilla ahí también va está en la parte de atrás como pueden ver igual va creciendo es un poquito es un poco de crecimiento un poco más lento pero pues ahí la lleva ahí como pueden ver a ver si la enfoca ahí estamos y bueno pues igual va de maravilla no hay ningún problema en cuanto a a la rotala la heliocharis como pueden ver este es nuevo racimo este de aquí está empezando a expandir este de acá también ahí atrasito hay pero como les digo el heliocharis si va un poquito lento ya que pues no estoy abonando nada y de ahí en fuera pues pues yo creo no hay nada más que decir en el filtro apenas puse otros otro este más Matrix en el en este en este filtro de este acuario tiene poquito que metí Matrix a este acuario entonces pues también me va a ayudar mucho con el tema del alga igual es una de las razones por las cuales agregue a Matrix en una cantidad un poco más grande que Canutillo ya que como es un nano acuario aquí el Matrix es fundamental igual si pueden meter porigen igual sin problema igual no sobrecarguen los filtros porque muchas veces por obvias razones se les puede desbordar entonces hay que tener cuidado también en ese aspecto pero pues de ahí en fuera así es como va el nano se va desarrollando de buena forma creo que pues este beta aquí está súper feliz es un ejemplar que me encanta de hecho muchos que vienen aquí a mi cuarto y ven los acuarios el nano es el que más les gusta nada más para que se den una idea no sé si es porque sea chiquito y digan que este que es algo que sí pueden tener sin ningún problema hasta en la oficina a lo mejor puedes tener un acuario de este tipo ya que ni ruido hace o sea no hace ruido la bomba es súper súper silencioso ese tipo de acuarios no es como a lo mejor si tuvieras un song y metes una bomba de agua clear que son un poco ruidosas pues a lo mejor ahí sí tendrías un poquito de problema pero bueno en este aspecto la verdad es que va de maravilla el acuario estoy súper súper contento con el con el resultado que va dando ya sabía que me iba a salir un poco de alga por el tema de este de tamaño y porque metí a full sustrato nutritivo metí mucha planta para la cantidad para el tamaño del acuario la planta que metí estuvo bien por eso no me salió ni alga marrón no me salió ni alga en suspensión no me salió ni alga de punto verde pero alga filamentosa pues era obvio que me iba a salir así que bueno pues espero que les haya gustado el video espero y les haya gustado el repaso de este nano acuario como siempre pues agradecerte por el apoyo que le das al canal igualmente pues por ahí tengo un canal de juegos y un canal con mi novia por si quieres ir a suscribirte así que nos vemos lo más seguro que el día de mañana con un nuevo video así que sin más que decir adiós chau chau ¡Suscríbete!